Muy buenas, soy Borja Girón de borjagirón.com y en esta ocasión voy a enseñarte a comprar criptomonedas con Bitstamp. Yo para comprar bitcoins y ethers utilizo blockchain, ya te lo he explicado en otro vídeo. Si lo buscas en mi canal de YouTube lo vas a encontrar. Y para comprar monedas como Ripple, esta moneda que también está bastante de moda, o Litecoin, o incluso bitcoins normales y bitcoin versión cash y ethers, puedes utilizar también Bitstamp. Solo tienes que hacer clic aquí, rellenar los datos, registrarte, esto hasta aquí todo es gratuito. Después lo que tienes que hacer cuando te verifiquen la cuenta, te lo mandan al email, es loggearte haciendo clic aquí. Perfecto, y una vez dentro tienes que validar, verificar tu cuenta. Vas a tener que mandar una fotocopia de tu DNI y algunos datos más de facturas y tardan, a mí me han tardado casi, bueno, tres semanas aproximadamente, entre tres semanas y dicen que dos semanas, que ahora se ha acelerado, pero tarda bastante. Haciendo clic aquí en verificar, yo ya lo tengo verificado. Una vez verificada la cuenta, como digo, vas a tener que esperar bastante tiempo para poder hacer cualquier compra. Desde blockchain puedes comprar hasta 300 euros sin necesidad de verificación, así que blockchain es otra buena opción. Pero para otras monedas como Ripple, como es este caso, tendrás que verificar tu cuenta. Una vez verificada, lo que tienes que hacer es ir a, por aquí, a Deposit. Y aquí, como ves, yo he comprado ya 100 euros, que no tarda nada, y lo único que tienes que hacer es elegir el método de pago. En mi caso yo he elegido Credit Card, así que haces clic aquí en Credit Card, dice que necesitas el 3D Secure, que básicamente es que atrás de tu tarjeta de crédito, que tiene que ser Visa o Mastercard, aparezca un número de 3 dígitos de verificación. Es la verificación que se usa desde hace bastante tiempo. Le das a clic, aquí en iHeart, he leído este mensaje, le das a Continuar, y aquí ya eliges qué quieres comprar. Bitcoin, Ripple, Lite, Ether o Bitcoin Cash. Y aquí, comprarlo con dólares o con euros. Yo en mi caso lo que hice fue Ripple y euros. Ripple es una moneda que la utilizan algunos bancos como el BBVA, entre otros. Y bueno, pues aquí ya simplemente haces clic aquí en Comprar. Y aquí te pide ya rellenar los datos de la tarjeta de crédito, le das a Enviar, te mandará tu tarjeta, bueno, tu banco un SMS con un número de validación, le das a Continuar, lo metes y le das a Continuar, y ya tienes el dinero, el Ripple, la compra de esta criptomoneda realizada. Puedes hacer un seguimiento, desde aquí tienes todos los datos de monedas, etc. Y bueno, pues básicamente es esto. Así de sencillo es realizar una compra, pero como digo, tienes que esperar hasta que te validen tu cuenta. Esto no pasa con Bitcoin hasta 300 dólares. Si quieres comprar más, aquí en blockchain.info sí que tienes que entonces validarte. Pero bueno, es una opción interesante. Y bueno, pues por aquí como ves, tienes un resumen de los Ripple que tengo yo en mi caso, y el balance, etc. Así que nada más, espero que te haya ayudado. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.